Música Cansado andaba de buscar y por suerte vine a encontrar La niña que ahora forma parece de mi vida Su foto beso cada despertar y pienso en mi que no imaginar Que en este mundo existiera tal mujer Tus guayas les presto a seguir y sin duda a cualquier lugar Porque me traes felicidad a mi vida Me gustó mucho desde que te vi, eres hermosa, linda y especial Pero lo que me conquistó fue tu forma de ser Afortunado por tenerte, afortunado y con mucha suerte No sé ni cómo explicar, no sé ni cómo hacerles entender Que para mí tú eres la única mujer Quisiera estar para siempre a tu lado Tú eres la dueña de mis sentimientos Juntos formar un futuro y pasado Quisiera ser Tus guayas les presto a seguir y sin duda a cualquier lugar Que te traes felicidad a mi vida Me gustó mucho desde que te vi, eres hermosa, linda y especial Pero lo que me conquistó fue tu forma de ser Afortunado por tenerte, afortunado y con mucha suerte No sé ni cómo explicar, no sé ni cómo hacerles entender Que para mí tú eres la única mujer Quisiera estar para siempre a tu lado Tú eres la dueña de mis sentimientos Juntos formar un futuro y pasado Quisiera ser Quisiera estar a tu lado para protegerte No fue coincidencia No fue coincidencia tú en mi camino para conocerte Quisiera estar para siempre a tu lado Quisiera ser La que me miraste a mi amor Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser